Hola, hola mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Te espero, aspiro que te esté yendo súper bien Vamos a ver qué nos quieren decir ahorita en este momento Las cartas para ti, mi querido y adorado magistrado Mi magistrada divina Vamos a ver qué nos dicen esas cartas Qué nos tienen que hablar con respecto a ti Qué nos tienen que decir, hay algo que tengas que saber Hay algo que necesitas que te digan Un consejo, una advertencia Vamos a ver a quien le pueda resonar, pues Que le resuene Vamos entonces a ver qué nos dicen Estoy hablando un poquito más bajito Porque me está doy un poquito la garganta Entonces vamos a ver el resultado final Estoy viendo aquí un retorno Estoy viendo aquí algo como que retorna nuevamente a ti Una situación que quizás a lo mejor se rompió Se vino abajo Una, una, una Te quiero decir algo así como que Se descubrió algo acá en esta situación En algo Tómalo como quieras, ¿no? Tómalo como te resuene, mi querido Libra Pero estoy notando que está llegando entonces a ti Alguien o algo que se había ido Y que ahora te corresponde, te pertenece Como que algo se había ido O alguien se había ido, no lo sé Y está regresando nuevamente Es cierto que es como decir Vamos ahora a trabajar de una manera diferente Todo esto se terminó, todo esto se acabó Ya definitivamente aquí quizás no queda nada Quizás esto que va a regresar o esto que va a volver Te va a dar a ti como la pauta de que ya esto se terminó No aceptas esta quizás devolución O este regreso No lo quieres aceptar ya Porque ya tú supiste Y te diste cuenta de muchísimas cosas Ya tú supiste verdades Ya descubriste cosas acá Y que definitivamente Eso te dejó como decir Una mala experiencia y un mal sabor de boca Entonces sea lo que sea Tómalo como realmente lo sientas Como tú creas que pueda caber en tu En tu, en tu, vamos a decir En tu sitio, en tu situación Pero sí veo que es algo que está regresando Vamos a ver qué otra cosa más te dice Sí, se acaba la conexión Algo que de verdad esta persona está sintiendo Que ha perdido mucho contigo Con esa situación, con algo que pasó Algo que de verdad está sintiendo Alguien que ha perdido mucho contigo Esa persona o ese alguien que se fue Quiere hablar contigo Quiere hablar contigo Déjame decirte Ya de una buena vez me lo están diciendo Esto fue una traición que hubo acá Algo que se descubrió definitivamente Y definitivamente también te digo Que esta persona necesita venir a hablar contigo Acerca de eso que sucedió Con alguien que sucedió Una mala experiencia Que sucedió Que la estás pasando Y que no Quizás ni siquiera te esperabas tú Que esta persona pudiera venir a darte explicaciones Pero vienen a darte una explicación ¿De qué estamos hablando? No lo sé porque en verdad Yo esta ni siquiera estoy leyendo Las cartas del amor todavía Pero por algo te lo están diciendo ¿Sabes? Así que veo acá que definitivamente Oye, te hablan de una verdad Te hablan con sinceridad de una verdad Pero tú pareciera ser que ya como que No sientes que ya esto se acabó Ya esto no hay más Ya como que te diste cuenta de muchísimas cosas Ya como que no quieres saber más nada de nada Si es cierto que esta persona va a rogarte A suplicarte que por favor Le creas lo que te está queriendo decir Quizás aquí hubo a lo mejor una mala interpretación O a lo mejor Las cosas no se dijeron muy claras acá Pero aquí hay alguien que viene a hablarte Aquí hay alguien que viene a conversarte Aquí hay alguien que toma una gran decisión O va a tomar una gran decisión Para definitivamente Como digo Responder a quizás tantas preguntas que te has hecho De verdad O sea, algo que quede inconcluso ¿Sí? Mi querido Libra Alguien viene a explicarte Una situación de algo que quedó completamente inconcluso aquí ¿Sí, señor? Voy a ver aquí Con las cartas de los ángeles ¿Qué otra cosa te quieren decir? Porque si es cierto que alguien viene a explicarte Alguien sin que tú le estés dando Pidiendo explicaciones Alguien que se va a molestar Se va a dar el Se va a dar el trabajo De venir a explicarte algo Que tú necesitabas escuchar Pero que quizás a lo mejor Tú Bueno, como decir Al buen entendedor Pocas palabras En verdad Yo sé que fue lo que pasó Y no hace falta que me estés explicando nada Porque ya yo lo supe todo Ya me di cuenta de todo Pero ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿No? Pero mira Aquí también te están diciendo Que reacciones Porque Debes de escoger Una nueva dirección Oye bien lo que te dicen Oye eso Cuidado con eso Que te están diciendo Que tienes que tomar Una nueva dirección Y que todo eso Depende de ti Las cosas Lo que vaya a suceder De ahora en adelante Lo que pueda pasar De ahora en adelante Que dicen Que eso Solamente eres tú Quien tiene que tomar Esa decisión Más nadie Dice que dentro De unas próximas semanas Vas a empezar a ver esto Alguien que realmente Entra en tu vida Para querer Como decir Explicarte Muchas cosas Que te tiene que explicar Cosas que quedaron Inconclusas Pero Todo lo que pueda suceder Todo el Digamos El resultado de todo esto Puede ser Quizás Dependiendo de ti Quiere algo serio Hay una gran conexión ahora Quiere tener algo serio Contigo ahora Esta persona Y por eso que quizás Es que está queriendo Entrar de nuevo Para darte una explicación Para darte Y decirte Que fue lo que pasó Y todo esto Va a producir También un reestablecimiento Pero también depende De lo que tú digas También depende De lo que tú sientas También depende De lo que realmente Tú consideres Porque si tú ves Que realmente No te convence Esto de nada Pues de nada sirve Que alguien te diga Hazlo Mira Sí Reconsidera Escúchale No sé qué Eso solamente Lo sabes tú Porque solamente Fuiste tú Quien pasó por todo esto Déjame decirte Solamente Vuelvo y repito Nadie tiene Por qué meterse En nada de esto Solamente eres tú Quien tiene La última palabra En todo esto Pero de que alguien Viene a buscarte Y que tú Ni te lo imaginas Ni te lo imaginabas Ni te esperabas Esta sorpresa Que te va a dar Esta persona Al querer venir A hablar contigo De algo serio Y que quiere De paso Algo serio contigo Y tener una conexión Contigo de nuevo Eso solamente Lo decides tú Ok Voy a poner Estas cartas Por aquí Y las voy a recoger Porque ahora Viene Ya la otra parte Y esa otra parte Es como estás tú Ahora Con respecto A esa situación Entonces vamos a ver Cuáles son las próximas Acciones O manipulaciones O manifestaciones O pasos energéticos De la parte de esa persona Para contigo ¿De acuerdo? Pídele a esa persona Mentalmente Que te diga La verdad De todo esto Que realmente Te diga Qué es lo que piensa Qué es lo que quiere hacer Qué es lo que va A suceder O qué es lo que puede suceder A un futuro A corto Mediano O largo Plazo Ok Ya por lo menos Te adelanté algo Pero esto puede ser Para otras personas También Puede ser Esta lectura Para algunos otros De ustedes Porque yo hago Porque yo hago Para ver si abarca A más personas Vamos a ver Cuál es Aquí Aquí hay alguien Que de verdad Tiene un carácter Bastante fuerte A mí esta carta De verdad Que a veces No sé No me gusta mucho Porque es una carta Que indica Que alguien Pasa por encima De otro Y que alguien Siempre quiere Estar ganando Y deja a los demás Como mal parados Como que siempre Quiere tener todo Para sí Como esa persona Egoísta Que todo lo quiere Para sí mismo Y no quiere repartir Nada Una persona De verdad Que siempre quiere Lo mejor Y lo mejora Como de lugar ¿Entiendes? Entonces Busca y agarra Lo de lo demás Lo de lo demás Pero a la fuerza Y haciendo trampas Haciendo malos gestos No es un trigo limpio Digamos Estoy notando Es esta persona Así ¿Ok? Aquí hay alguien Que también está diciendo Y siento Y presiento Que quizás A lo mejor Eres tú Mi querido Y adorado Libra Que probablemente Ya tú hayas Cerrado ciclo Con esta persona Y si tú Cierras ciclo Con esta persona Y esta persona Ahora se da cuenta Que realmente Aunque Aunque esa persona Quiera algo Contigo en serio Y una gran conexión Si ahora se da cuenta De que tú Ya cerraste ciclo Esa persona Va a sufrir Su calvario Va a sufrir Su calvario Tremendo Porque va a venir A querer explicarte Tantas cosas Cosas que realmente Ni explicaciones Le vas a pedir Tú no le estabas Ni pidiendo Explicaciones A esa persona Así que veo Que muy De carácter fuerte Una persona De verdad Muy queriendo Justificar todo Digamos así Queriendo justificar Y viniendo a dar Explicaciones Cuando ya Ni siquiera Hacen falta Entonces Siento Que eres tú Quien ha Cerrado Un ciclo Muy probablemente O estás a punto De cerrar Un ciclo Y esa persona Ahora como decir El dicho A llorar Pal valle Así que te lo digo No señora Aquí estoy viendo Más bien A una persona Nueva ¿Sabes? Estoy viendo A alguien nuevo Para ti Mi querido Libra Bellísima La lectura Me gusta Y te felicito Estoy viendo Cosas diferentes Para ti Alguien que toma Una decisión Contundente Con respecto a esto Así que te lo digo A esta persona Con muchísima fuerza Te estoy viendo Y esa persona También está regresando Hay una persona Que regresa Y hay una persona Nueva que llega A tu vida Y tú Estás tomando Una decisión Contundente Estás cambiando Este Este ritmo Estás cambiando Digamos Este ciclo Ya lo cerraste Y ahora viene Para ti Un nuevo ciclo Estás cerrando Definitivamente Este ciclo Con esta persona Del pasado Pero esta persona Del pasado Va a estar allí Va a estar ahí Buscando Va a estar allí Ahí Va a estar allí Ahí Va a estar buscándote Va a estar llamándote Pero tú Tienes ahora O vas a tener Alguien completamente Nuevo para ti Ahora Si quiere Conversar contigo Ahora si quiere Entrar en una En una conexión Contigo Ahora si quiere Tener una reunión Contigo Para hablar Pero aquí Se está viendo Sí Y tú lo estás viendo Que esa persona Va a regresar Tú le estás viendo Que en verdad Va a regresar Pero no Aquí se ve Que te ha perdido Esta persona Te ha perdido Porque de verdad Lo que hizo Quizás no tiene Digamos Justificación alguna Te viene a dar Explicaciones De muchas cosas Pero Ya tú sabes Que esto ya no va Para más Ya tú sabes Cómo fue todo Ya tú sabes Todas las cosas Que hizo esta persona Uno Dos Tres Cuatro Arcanos mayores Mira Ve cómo están Así Como en un triángulo Esto es muy importante Esta lectura De verdad Para ti Y para esa persona Sí que te lo digo Así que tú tomas Tus decisiones Estás tomando Una gran decisión Mi querido Libra Y se está viendo Pues que Definitivamente Aquí no hay nada Esta persona Quiere algo serio Quiere una conexión Contigo Pero ya Yo te veo a ti Como que Quizás para algunos De ustedes Sí Puede ser que a lo mejor Aceptes A esta persona Que viene de regreso A darte cualquier Cantidad de explicaciones Pero también Estoy viendo Muchos de ustedes Que ya esto Como decir Como dijo Como dijo El veredicto final Aquí esto Ya te perdió Para muchos de ustedes Esas personitas Ya perdieron A muchos de los Libras Quizás otros Libras Sí Van a esperar Van a decir Yo sí espero Yo sí espero Yo sí voy a esperar A que hable conmigo A que venga conmigo Yo voy a tomar una decisión Ya yo tengo mi decisión Yo quiero que vuelva Etcétera Etcétera No hay problema Eso es para algunos de ustedes Eso dependiendo A quien le pueda resonar Pero también estoy viendo Que para muchos de ustedes Esto ya Como decir Este Fili Fili Ya perdió Esa batalla Con muchos de los Libras Vamos a ver aquí Que nos dicen Las cartas Acá Y dice Te tenía Y te ha perdido Por mala cabeza Toma Ahí tienes Te tenía Y te ha perdido Por mala cabeza Para muchos de ustedes Vuelvo a repetir la historia Para muchos de ustedes Entonces quizás Ya ha cerrado ciclos Con esta persona Y ahora está haciendo un cambio De ciclo Esta persona Quiere contigo Una conexión Quiere algo serio contigo Pero así son las cosas De la vida Mi querido Libra ¿Cómo se hace? Vamos a seguir sacando Aquí más cartas Entonces para ti Muy particularmente Para ti ¿Ok? Ya como más Esta lectura Es para esa persona Ahora vamos contigo A ver que otra cosa Te vemos Vamos a ver ¿Qué más hay para ti? Uy Mira pues No, no, no Mira, mira Sí que te hizo mucho mal Esta persona No sé cómo ponerla Cualquiera de las dos maneras Pero esta persona De verdad que te hizo Sentir muy triste Y tú tuviste que tomar Definitivamente una decisión Sí que te lo digo No se pudo hacer más nada Se tuvo que tomar una decisión Y sí estuviste bastante mal Por un buen tiempo Quizás ya se te ha pasado un poco Porque ahora ya tienes Otra visión de la vida Ya tú estás tomando parte de Estás haciendo tu propio proceso Ya tú estás como decir Siguiendo adelante Ya sabes Ya escogiste un nuevo camino Y aquí te están hablando De que tú tienes nuevas oportunidades De que aquí comienzas Relaciones otra vez Desde cero Pero con alguien nuevo Desde cero A quien le pueda resonar esto Si esta persona Está por volver La persona del pasado Otra vez te lo digo Te sigue apareciendo acá Y tú Nada de decisiones de amor Para nada No hay nada Y tampoco piensas Materializar con esta situación No lo piensas hacer Y mucho menos Replantear relaciones Nada Ahí se está viendo Mira Y tú mismo lo estás diciendo Esta persona Se portó mal Esta persona Tuvo ciertas cosas Que hizo por bajo cuerda Y yo me enteré Ya yo lo supe Ya que voy a hacer Ya lo pasado Quedó pisado Porque ahora va a presentarse Porque ahora Va a venir Tanto que yo quise Que esta persona Me viniera a dar explicaciones O me viniera a decir Que fue lo que pasó O por lo menos Darme una esperanza Pero ahora Pero ahora Después de tanto tiempo Porque ahora Va a venir Cuando ya No siento nada Cuando ya Hay quizás Alguien en mi vida ¿Cómo? Así que Ahí te dejo Pues como te explico Nos estamos viendo Pues mi querido Y adorado Libra Con otro video Como este No sin antes pedirte Por favor Te puedes suscribir Al canal Darle un like Compartir el video Recuerda que Bueno Las lecturas Son como son Pues Dije lo que Me dijeron Las cartas Que te dijera Pues Nos estamos viendo Bye bye